¡Qué locura! 12 años de éxito. Y en el 2014, la nueva temporada de qué locura viene con puros estrenos. Búscame la carpeta que está en la camioneta, por favor. Ven acá. ¿De dónde me puedo comer chumbo en pedazo de carne? ¿Cómo? 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 ¡No está muendo perrito, perrito, perrito! ¡Quíate! ¡No está muendo perrito!